Sí, siempre es una gran satisfacción poder estar acá, compartir un poco con toda la gente que compartimos semana pasada. Así que muy contentos nuevamente por estar acá y como dice siempre Chiqui y tal, siempre la procha está en un momento que nos toque estar acá. ¿Estás armando para el grupo? ¿De lo que están replicando ahora cuando se hizo acá? ¿Cómo? ¿Estás armando para el grupo? Sí, nos conocemos todo, hay buen potencial así que como todo, la ilusión siempre está en poder estar en los partidos eliminatorios así que entre todo, creo que siempre es una gran satisfacción como te dije poder estar acá. Julio, en ese momento dijiste que esta comocatoria te levantaba la eliminatoria, ¿es que llegue a la gente con ustedes bien esto? Sí, creo que el partido también para mí era muy importante porque era una gran oportunidad para poder aprovechar el momento en que se me iba a jugar a titular. Así que en lo personal como fue el momento en que el resultado no fue el que queríamos, pero bueno, sabemos que es que el partido que siguen va a ser muy importante por el trapié que tuvo Libertad. Así que esperemos trabajar bien durante la semana para poder ganar el partido.